Esta madre terminó arrestada por dejar a sus hijos solos. Un grupo de trabajadores hispanos que regresaron a sus habitaciones en este hotel alertaron a un oficial de la policía que se encontraba en el estacionamiento. Incluso uno de ellos le proporcionó comida a un niño de tres años quien estaba llorando. El lunes por la noche, los dos menores estaban solos en un cuarto de este hotel ubicado sobre Hember Road, en la ciudad de Roswell. Según este huésped del lugar, escuchó los llantos del bebé por casi una hora, hasta que alertó a un oficial de la policía que se encontraba en el estacionamiento. Me acerqué al oficial y le dije, el niño ya tiene rato llorando. Después él me dijo qué tiempo, le digo, pues yo tengo aquí afuera aproximadamente como 30 minutos. Según testigos, el menor de tres o cuatro años de edad salió de la habitación porque tenía hambre y también estaba llorando. La señora yo creo que se había marchado. Minutos después de haber alertado al oficial de que los menores estaban solos, rápidamente el lugar se llenó de uniformados tratando de buscar a la madre. Aparentemente la madre salió por un par de horas y no la encontramos por mucho tiempo para que pudiera hacerse cargo de los niños. No sabemos por qué exactamente ella se fue. Según los testigos, no habían visto a nadie en esa habitación hasta que el menor de tres años salió de ella llorando. Este huésped tiene una teoría. Lo que pensamos todos, mis compañeros de trabajo, pensamos que la mamá solo vino a abandonar a los niños. Los detectives fueron capaces de localizar a la mujer por teléfono. Un empleado proporcionó el número del padre de los menores y se trató de convencer a la mujer de que regresara. El bebé de siete meses necesitaba atención ya que su ropa no había sido cambiada. Varios vecinos estaban preocupados por el bienestar de ambos. La mamá la trajeron unos oficiales aquí alrededor de las 11 de la noche a 12. Charlene Octelous fue arrestada bajo cargos de conducta peligrosa en ese momento, pero las autoridades dijeron que también otros cargos como crueldad infantil estaban pendientes. Había balcones en el hotel y el menor de tres años estaba en el balcón. Obviamente los niños de esa edad no deben dejarse solos. De cualquier manera, esos niños necesitaban atención. Son Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.